Bendecimos a mi Jesús una vez más y le damos muchísimas gracias al Rey de Reyes y Señor de señores, nunca dejaré de darle gracias a mi Señor Ese es que me dio una nueva oportunidad para seguir avanzando, para seguir creyendo para seguir creciendo, ese que nunca me señaló, sino que me levantó y me dio nueva fuerza y me dijo, vamos, que si lo vas a lograr, a ese le voy a servir hasta el resto de mis días Quiero que le demos un fuerte aplauso a ese Señor, precioso Vamos, con todas sus fuerzas hermanos Y que usted viene de trabajado, uno viene de la escuela, otro viene de no sé dónde pero tenemos fuerza y por eso estamos aquí reunidos Ya les digo que estamos transmitiendo desde Barquisimeto, Venezuela, tierra que fluye leche y miel y estamos a poquitisco para entrar a la tierra prometida Si la bendición fuera en Perú, el Señor hubiese mandado a Abraham para Perú y le dijo no Deja tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré No le dijo que se le iba a mostrar el hombre En estos días, mientras entraba a una farmacia, muy reconocida aquí de nuestro estado Vi algo que me llamó mucho la atención, decía Tu salud empieza por la boca Y es verdad, verdad, las bacterias entran por la boca Debemos tener un buen aseo personal, las moelitas y todo eso, el aliento y la cuestión Pero mientras yo leía que nuestra salud empieza por la boca Bíblicamente, abuela, nuestra salud espiritual también empieza por nuestra boca Hay unas enfermedades que llaman los médicos, abuela, psicosomáticas Que tienen que ver con el soma, que tienen que ver con el cuerpo y con la mente Ese tipo de personas que no le duele la cabeza Pero empiezan a decir, me va a doler la cabeza Tengo una punta de cabeza, me viene por la barga la punta de cabeza Y en momentos tiene tremendo dolor de cabeza Como también, si viene cualquier dolor de cabeza Su boca, junto con el poder y la autoridad que Dios le ha dado Se va en el nombre de Jesús Ahorita le ministré a uno de mis hijos que tiene, está enfermito del estómago Desde anoche le puse la mano y le dije Cualquier bacteria que tenga en el estómago, que la expulse Pero cuando llegue a la casa le dije De repente aquí le va a costar, ¿verdad? Pero nuestra boca tiene poder Y dígale que está a su lado Si tu salud empieza por la boca Entonces debe tener cuidado con lo que oyes ¿Estás aquí o no? Los oídos, abuela, tienen un poder sobrenatural Usted tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha Esta semana les hablé del pueblo de Israel Donde el mentor Moisés envía 12 hombres a descubrir la tierra prometida Y aprendimos que de 12, 12 eran positivos Y 10 eran negativos La gente empezó a llorar, abuela, diciendo Dios mío, no fuéramos quedados allá en Egipto No, hombre, clavos, batiendo barro con las patas Pero estábamos tranquilos Y la culpa lamentablemente siempre va a ser del mentor Iban a pedir al pobre Moisés, abuelita Porque hay que buscar un culpable Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo que oyeron? Afectó lamentablemente A todo el pueblo de Israel Es más, abuelita Pensaban hasta devolverse Por causa De ciertas personitas Que dieron una información negativa Al pueblo de Israel Y dígale que está a su lado En estos tiempos Debe tener mucho cuidado Con lo que escuche Y escuche Por eso yo sigo en Venezuela Porque a mí no me mueve Lo que habla el hombre A mí me mueve lo que habla Dios Entonces hemos aprendido Que lo que escuchamos Acondiciona nuestra fe Nuestra conducta Nuestro temperamento Debemos tener mucho cuidado Con lo que escuchamos Estamos aquí Y me acordé, abuelita De un muchachito Que iba detrás de un féretro Llevaban el carro fúnebre Y iba un muchachito detrás Diciendo Llévame contigo, papá Llévame contigo Y la gente miraba y decía Pobre niño Llévame contigo Llévame contigo, papá Y la gente decía Oye, pobre niño Y de repente se bajó el chofer Del carro fúnebre Y le dijo Te vas para la oficina Que estoy trabajando Cualquiera diría, verdad Lo que yo les dije primero Pobre niño Se le murió el papá No, es que El que manejaba el carro fúnebre Se le murió el muchachito Para trabajar Y le dijo Espéreme aquí Voy un momentico Para el cementerio Y ya vengo Él se quería ir con el papá Pues a trabajar Díganle que está a su lado Si no entendiste Tampoco te lo voy a explicar ¿Estás aquí conmigo o no? ¿Por qué abuela? Porque lo que escuchamos Si no sabemos Lo que escuchamos Cambiará nuestro punto de vista Por eso es que hay gente Que llega aquí por primera vez Y dice ¡Wow! ¡Qué mensaje! Pero si escucha algo negativo de mí Ya no me escucha Ni me oye Ni me cree Ni me ve Igual Por eso usted nunca va a ver A un David Cuando Saúl Le presta sus ropas Para pelear Con un hombre Que tenía sometido Durante 40 días Todo un ejército Un solo hombre Abuelita Solo con palabras Más de 3.000 personas Dignotizadas Sin fe Por causa de un hombre Que los tenía sometido Solo hablando Y escuchó El señor Saúl Que le dijeron Mira Por ejemplo Pero ahí está Mucha muchacha Como 17 años Te le dicen el niño Él es de la ruega Él es el tipo Que va a matar Golea Escuche En el nombre de Jesús Y miren Siempre su cara al frente A usted nadie Lo puede someter Con una mirada Estos tiempos Lo estoy viviendo yo Estos tiempos Estos tiempos de gloria Lo estoy viviendo yo Yo estoy viviendo Un nivel de fe De gloria De revelación Y de vida Que no vive cualquiera Tiempos de dolores Y eso es bueno Abuelita Porque va a haber momentos Donde Dios va a quitar Gente que amas De tu lado Porque van a interrumpir Tu proceso Y si no los quita Él te saca Por eso No quita José Sino que lo saca Cualquiera diría No José Esito Lo vendieron A mundos A unos nómadas Esclavos No hermano Dios lo sacó Porque no quería Que estuviera con ellos Si tú no lo sacas Dios lo va a sacar por ti O Dios te va a sacar a ti Amén Dolores a su corazón Porque no solo yo Todos pasamos por cualquier Tipo de situación Pero uno le da dolor Abuelita Porque uno ha invertido Tiempo en lo que ama Si a mí no me gustara esto Yo estuviera ahorita En Miami Abuela Pero Esto yo lo amo Yo amo esto Amo enseñar a la gente Vamos a hablar de Jesús Tráigame el muchacho Dice Saúl Abuelita Entonces cuando lo ve Tú y que vas a enfrentar Si señor Yo lo voy a enfrentar Ustedes hijos de quien Yo soy de mi mamá ¿Verdad? ¿Y quién es tu papá? Isaí Ah tú eres Pero yo tengo uno De los soldados de ellos aquí Un tipo altote Si pero Yo no soy de este ejército Yo soy de otro ejército Que tiene más poder Que su ejército Amén Le dijo mira Probate este chalequito Le dijo Y probate esta ropa mía Dice la Biblia Abuela que literal El hecho andar Y dijo no Pues esto me va a matar Más rápido Pesaba abuela La ropa El chalequito De metal De metal Todo La ropa de Saúl Era gigante Saúl era altísimo Casi a mi altura Un metro 94 Usted me ve pequeño hermano Yo me veo gigantesco Cuidado con lo que oyes Ahora note Dice abuelita Dice abuelita Que nunca salió De la boca Del señor David Diciendo Saúl era un flujo Le dijo no señor Yo voy a ir Con lo que tengo Y estas fueron Las palabras de Saúl Vaya Y que Dios te bendiga Aunque él era Quien lo debería enfrentar Pero tenía miedo Nunca le dijo Miedoso a su rey David Conocía los principios De integridad De lealtad De respeto Nunca le faltó El respeto a su rey Y pudiéndolo hacer Pero nunca lo hizo Hermano Usted quiere llegar A ser grande Sea leal a Dios Si usted es leal a Dios Va a ser leal A esta casa Y a sus pastores Usted no es leal a Dios Usted no va a ser leal Pero ni A nadie Entonces ese fue El gran secreto De David David nunca salió ¿Qué te parece? Saúl no me metió Para allá Poniéndome la ropa De él Saúl está loco Saúl loco Está estronado No Siempre respeto A su rey Y por eso Dios lo exaltó Hermano Vuelveselo a repetir Enemigo Que lo mire Usted le va a pelar Los ojos Y lo va a mirar Bien en alto No le puede tener miedo A nadie Aunque por dentro Usted temblando Y su cara Este gris ¿Por qué? Porque el enemigo El hombre El hombre Nos quiere hacer daño A buena El hombre es malo Mírese la mano ¿Qué letra ve usted ahí? M de Malú ¿Estás aquí conmigo? Con razón abuelita El señor dice Que tiene su oído Inclinado a la oración De los justos O sea que el señor No escucha a cualquiera Tiene que tener Mucho cuidado Los tiempos Que está viviendo Esta casa Son tiempos De retos Y Satanás Ha querido dañar Nuestra imagen No es mentira Un libertador financiero Siempre va a ser dañado Abuela Porque Satanás Sabe que si daña La identidad No hay libertador financiero Muchos no van a alcanzar Lo que ese hombre tiene Por eso es que son pocos Los libertadores financieros Muy pocos Contados con los dedos En la mano Y entre esos Estoy yo Amén ¿Estás o no estás aquí? Amén Entonces vemos Allí hay números Capítulo 13 Rápidamente Verso 27 Dice así su palabra En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y les contaron Diciendo Nosotros llegamos A la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente Fluye leche y miel Estamos en Venezuela Abuela Esta es la tierra Que fluye leche y miel Abuela Yo soy venezolano Y si a mí me dirían Como lo dije en uno En estos videos En estos días Que me dieran a escoger Dónde vivir Diría que quisiera Vivir en Venezuela En la misma Arroja Sur En el mismo sector 7 En la misma Escuelita Bolivia Tobar Las maestras Si no que no me pongan Las que me dieron clase Que me pongan otra Esa es gracia maluca Me dieron Tú Había uno que me llevaba Tres vueltas Y me dio la oreja Yo traté que en paz Se llamaba Flor Ebe está muerta La vida de gracia Digo la hermano Dios mío Es que me dio rabia Arrepentido Zá me le daba Vuelta así Yo creo que me le metí A ver los cejas De la oreja Primera, segunda, tercera, cuarta Mal Escogería a mi misma abuelita Amén Las escogería Mi sueño fue Siempre tener A mis padres juntos Seguiría mi misma historia No la cambiaría pastor y si le di gente si le deran al hijique que tuviera plata tampoco bueno déjame pensar ciertamente la tierra que fluye leche viene y este es el fruto de ella el fruto de ella eran unas unas uvitas que trajeron de este color que tuvieron que agarrar un palo y traerle entre dos solamente el fruto daba veracidad de que Dios estaba en esa tierra por eso es que todo el mundo tiene los ojos en esta tierra escuchen mientras meditabas esta mañana el Espíritu Santo me dijo pastores de red necesito que estudien la tierra donde tienen grupos de acuerdo a lo que velemos debemos orar para conquistar esa tierra entramos en tiempo de guerra prepárense Moisés no mandó cualquier loquito mandó a dos espías doce jefes de tribu ¿estás aquí conmigo? doce príncipes mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada y también vimos allí a los hijos de Aná Amalek habita el Neguet y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán entonces Caled hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ellas porque más podemos nosotros que ellos usted puede más que cualquiera porque Dios está con usted más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo él irá con nosotros como poderosos gigantes él enviará ángeles que vayan a nuestro alrededor y nos defiendan ¿qué le estoy hablando yo? todo lo que he escuchado del rollo estamos en la onda del rollo ya le quedan a su lado desenróllate entonces debo tener cuidado con lo que con lo que estoy escuchando esto no es de ahorita esta es la primera historia ahorita la tengo otra ¿estamos o se fueron? más los varones que subieron con él dijeron no podemos subir todo lo contrario bueno unos dijeron que si subíamos que esto era tierra que esto que esto es lo otro ciertamente que fluye el chimiel es verdad que ya están los gigantes de Aná pero nosotros vamos a poder los otros varones que estuvieron con él dijeron no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que ven reconocidos que ven reconocidos diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes los hijos de Aná raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer a nuestro parecer no como le parece a Dios como tú te ves sino como te ve Dios por eso voy a volvérselo a repetir su cara bien en alto el que lo tenía que juzgar a usted fue a la cruz y engudeció para que usted levantara su cara así que el señor me lo dijo ayer tú quién eres pues chico tú eres un rey chico tú eres mi hijo tú eres un príncipe levanta esa cara Hugo Mendoza ¿qué pasa chico? el hombre quiere meternos míos abuela si cuidas tus oídos nadie te puede meter miedo yo lo defiendo a ustedes toditos hermanos hasta el que no conozca lo defiendo yo nunca voy a hablar mal de nadie así yo no soy así ¿verdad abuela? gracias abuela no me gusta y hablaron mal entre los hijos de Israel ok ya se lo dije y nos veíamos como como langosta así les parecía a ellos verso 14 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró toda la noche abuela ¿por lo que? escuchó entonces ese diablo desgraciado a las 9 de la noche te echó el cuento para que no durmieras en toda la noche no te lo puedo echar a las 12 ni a las 8 de la mañana cuando te acabas de desparar no a las 9 diga conmigo tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti has confiado me volvió a llegar el espíritu un mundo de uña a mi mente espíritu come uña afuera porque yo tenía eso a las 10 de la noche yo empezaba a comer uña mi esposa me dice chacho te vas a comer los dedos cállate salía le dice yo ay perdón está molesto conmigo mismo abuela hay gente que está llorando por un embuste ¿cómo se llamaba el papá de José? ¿Jacob? ¿si? ¿Jacob llorando abuela? porque le dijeron que le habían matado el hijo y el hijo estaba vivo ¿cuántos años duró llorando Jacob por un embuste? ¿por lo que qué? ¿por lo que qué? ¿por lo que qué? y será verdad y se le mete el espíritu del inspector pero el de la pantera rosa Marizón ese ¿estás aquí conmigo? y el pueblo lloró toda la noche abuelita y se quejaron ¿contra quién? contra Moisés y Aarón algo está pasando en la iglesia todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos hermano dígale que está a su lado dale gracias a Dios que el Señor no te escucha cuando te salen esas loqueras por la boca ¿sí o no? alas me muriera infartado ya alas me parta un rayo ¿eh? porque alas me muera rápido dele gracias al Señor hermano las urnas están calísimas ¿por qué? ¿por qué actuamos así? por lo que escuchamos lo que escuchamos abuela afecta todo nuestra conducta nuestro carácter nuestro temperamento nuestra fe es nuestra fe que quiere apagar Satanás con lo que escuchamos abuela apagó la fe de más de 3.000 hombres que creían en el Dios más grande de este mundo con un solo hombre que durante 40 días decía ¿pero quién es quién es el hermano? me acordé de un chiste pero lo cuento al final ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada? verso 3 del capítulo 14 de Número ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada? y que nuestras mujeres y niños sean por presa ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? hermano otra vez para atrás bendito sea Dios cuando me mete evangélico me cayeron las 7 plagas de Egipto yo no sé dónde sacaron ese versículo pero lo sacaron voy a tener que irme a chequear está viviendo su proceso hermano no dejes de escuchar el rollo el rollo te va a calmar tráigame a alguien que sepa tocar dijo Saúl y dice la Biblia que cuando David tocaba los demonios se iban David era un hombre de Dios hermano con todos los errores que pueda tener ese señor murió lleno de días viviendo la gloria de Dios ¿por qué? porque no permitió que en sus oídos entrara veneno que dañara su espíritu y esta es una lucha diaria bueno una lucha diaria por los oídos quiere entrar de todos y se desean el uno al otro no hombre designemos un capitán y volvamos volvamos a Egipto busquemos otro pastor y a este no nos sirve este tiene mucha falla no hay pastores perfectos mami no hay pastores perfectos papi yo soy tu pastel ¿quién me tal como soy? entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud palabra cierta Dios está aquí gracias señor entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Núm y Caleb hijo de Jefone bonito ese nombre que eran de los que ven reconocidos la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo muchachos muchachos la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera escuche si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos las entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ah entonces cuando yo no escucho la voz de mi líder sino que escucho otra voz diferente es una voz me convierto en rebelde dígale que está sonado sí sí pero no ha decinado ¿sabe qué? la rebeldía de un hombre es terrible Dios mío por eso fue estronado el señor Saúl rebelde bendito sea Dios por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros nos comeremos ¿como qué? ¿como qué? ¿cuánto dicen amén? su amparo se ha apartado ¿de quién? de ellos y con nosotros está ¿qué? Jehová entonces toda la multitud ¿hablo de qué? dígale que está a su lado si Dios está con usted miren lo que va a suceder si intentan apedrearlo ay Dios mío entonces pone bueno ¿están aquí conmigo? entonces la gente habló de apedrearlo ¿por qué? hay que hubo un culpable pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en ellos? Dios mío lo saqué del desierto le bajé codornices a un metro de altura en el intenso calor y sol sofocante del desierto les puse una nube para que no les pegara tanto el sol en el frío intenso bajo cero de las madrugadas en el desierto les puse una columna de fuego Dios mío las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces Dios mío ¿qué más quiere esta gente Señor? como una palabrita abuela se le olvida a la gente todo lo que han hecho por él y a uno le da dolor hermano porque uno dice este fulanito llegó aquí sin nada lo ayudamos lo levantamos y yo dije mientras le di esto y dije Señor te hicieron esto a ti a mundo que quedara para mí entonces uno se controla y sigue avanzando dígame que está a su lado tu salud empieza por los oídos así que cero palito que uno el palito que uno está prohibido ¿ustedes sabían? ¿sí? porque esa cerita que usted suelta es necesaria para proteger su oído señores buenos ¿verdad? ¿hasta cuándo? no me creerán con todo lo que he hecho verso 12 capítulo 14 de números yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y fuerte que ellos dígale que está solado hermano nos tiramos tres nadie es indispensable la vez que dice el hombre bueno que si se va de un ministerio se acaba la iglesia eso es mentira si se va el Espíritu Santo sí pero los hombres no yo voy a sacar a toda esa gente y te voy a dar gente nueva te voy a dar una generación de hijos circuncidados de hijos que entiendan tu lenguaje de gente leal de gente de oídos y corazón circuncidado no de cualquiera que le pinte pajarito y diga que tú cantas muy bonito y te lleven por otro lado a cantar no aquí no funciona así no cantabas aquí porque aquí se canta bien para el señor y como tú no cantabas nada por eso nunca cantaste aquí ay pastor no sea así y no cantas nada no porque yo me fui de esa iglesia porque empecé cosas raras no te fuiste porque no te pusieron a cantar yo soy su pastor y yo tengo que decirlo para que usted aprenda amén aquí mi abuela me llegué niño quiero danzar abuela siéntese ya usted es intercesor cuantas se debe ocho cuatro partí una pata y tengo que salir a interceder ese es el trabajo suyo hermano cada quien te sucesion no yo me fui por eso empecé a ver cosas largas nosotros estuvimos con Maldonado en Miami el tipo tiene todo ese orquesta nos pusimos hablar con una gente no para entrar a esa orquesta tienes que tener licenciatura en música de no sé qué tal de no sé qué tal de no sé qué tal son doce orquestas profesionales con los mejores equipos del mundo con los equipos y me preguntan yo quería cantar un corito pero ya no los músicos de Caluna que eso tiene su tiempo ahorita se nos fue el sonido estamos en vivo y esto porque estamos acomodando todo pero vamos a tener mejor sonido todo lo mejor para el reino yo lo que quiero es que se lleve hoy como impresión de que lo que usted escuche puede dañar su vida entera hay más cosas estúpidas con razón el señor no dijo que era con oídos circuncidados oídos circuncidados igual no le entra cualquier voz oídos circuncidados oídos pactados oídos circuncidados oídos que escuchan puro pacto puro rollo no está pendiente de los rollos los demás ni de vieja chismosa pero Moisés respondió a Jehová como lo hago yo todos los días señor no los vas a destruir con mortandad yo sé que me puede dar gente mejor que esto pero no los vas a destruir porque los van a oír los egipcios porque de en medio de ellos nos sacaste con tu poder y lo dirán a los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú Jehová estabas en medio de este pueblo que cara a cara parecías tú Jehová y que la nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos con una columna de nube y de noche con una columna de fuego lo que acabo de decirle ahorita y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo otra vez en la bendita habladera hablan del señor no hablan mío no hombre bendito sea Dios dígale que estoy más contento de ese cuñado es rico ¿dónde quedé? por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo van a decir por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra la cual la había jurado los mató en el desierto ahora pues el señor yo te ruego que sea magnificado tu poder el poder del señor como lo hablaste diciendo Jehová tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las terceras y cuartas generaciones perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí escuche esto era lo que usted necesitaba escuchar hoy el señor lo perdonó el señor le dio una nueva oportunidad pero también el señor le quiere decir que debe tener mucho cuidado con lo que escucha en su casa con su familia con su esposo con sus hijos ¿usted cree que Satanás quiere ver usted con su esposa juntico? no hermano se va a empezar a hablar estupideces tiene que estar tranquilo y tiene que tener cuidado con lo que esté escuchando ahora dígale que está a su lado pastor dígale que está a su lado apóstol apóstol leen unos consejitos ahí rapidito para cuidarme con lo que escucho de lo que escucho dígale que está a su lado número uno aléjese de quienes tratan de matar su fe y sus sueños no 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 hermano mucho lo siento no te puedo escuchar listo salga y como le dije con el señor José si no los va a sacar o no puede sacarlo él mismo lo va a sacar a usted tranquilo papi vas a vivir un proceso pero no te quiero con tus hermanos para acá vas a llevar muy duro pero es que lo que voy a hacer contigo es tan grande que te vas a infectar con tus hermanos vas a estar preso vas a pasar esta vas a sufrir esta pero tranquilo yo voy a estar contigo escúcheme puro a mí así que véngase para acá cuando no te quieres salir él te va a sacar y va a hacer lo que sea porque va a cumplir lo que prometió estamos no estamos aquí abuelo y que lamentable los seres más queridos y los que están los que más en los que más invertiste el tiempo y que más amaste son los primeros que tienes que alejarte de ellos para que no te hagan daño ¿sabes quiénes le empezaron a echar broma a David cuando llegó allá a llevarle comida? es para que le van a dar al timote a ese tipo ¿qué vas a ver tú? si tú lo sabes es cría oveja aquí los soldados somos nosotros dando las comidas para la casa ¿pero qué le van a dar? porque él estaba interesado más en las promesas que en lo que decía Satanás ¿cuáles eran las promesas? mira le van a quitar los impuestos para ser multimillonario le van a dar a la hija del rey la toñeca y dijo no esto está más bueno que lo que está diciendo Goliat voy a meterle primero Goliat después a la hija del rey ¿estás aquí o no? dígale que tal sona otro consejito rapidito hable palabra de fe fe para allá fe para acá palabra para allá palabra para acá rollo para allá rollo para acá rollo para acá pura palabra pura palabra y eso es lo que le va a salir de la boca lo que usted alimente de eso va a crecer y usted sabe el cuento del perro negro y el perro blanco o se lo vuelvo a contar ¿se lo vuelvo a contar? ¿sí o no? sí el tipo que tenía dos perros Will me dijo que no pero sí lo voy a contar no, tira Will el tipo que tenía dos perros tenía un perro blanco y un perro negro el tipo era pescador y todas las tardes después de su faena de pescador se iba para la plaza y le echaba a pedir a los perros y cuando él le apostaba al blanco el blanco ganaba y cuando le apostaba al negro el negro ganaba y un amigo de él cerquita le dijo chau yo quiero ganarme una platita échame al cuento cuál es el secreto para que hagan a mi algo y él dijo fácil si quiero que gane el negro le doy comida al blanco y si quiero que gane el blanco le doy comida al negro el más fuerte siempre gana total que no le dio el secreto porque ¿quién alimentaba a los perros? el dueño es el dueño tienes un perro negro no mentiré ¿me entiendes? entonces ¿quién vas a alimentar? ¿a tu fe? ¿o al enemigo? ¿quién puso a Goliat gigante? el pueblo el pueblo fue el que lo puso gigante Goliat lo puso el que está más de los chiquiticos ah tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalino muy bien ¿sabes con quién yo vengo contra ti? en el nombre de Jehová de los ejércitos él te entregará en mis manos y escúchame daré tu cabeza a los amuros yo me imagino que estaba temblando por dentro pero le dio porque eso era lo que le escuchaba él no permitió que lo sometiera el Goliat ¿estás aquí o no? y para concluir dígale que está suelado tercer consejito actúe con fe aunque tenga miedo ¿sí o no? y de eso tengo yo hermano cuando compramos este terreno hermano me pidieron tres mil trescientos millones cuando me dieron el precio a la primerita que llamé fue mi abuela yo estoy llorando dijo ya yo sé que le dieron el precio pero usted va a comprar eso yo no llamé a Gasparín yo no llamé a Odmundano no llamé a la abogada a la primerita que llamé fue a mi abuela mi intercesora personal la guaraguela la guaraguela me están pidiendo tres mil trescientos millones abuela yo no tengo ni medio tranquilo niño te confío un diopico quien se ha robado gracias abuela por tu fe tranquilo yo le voy a dar esa plata porque usted es un hombre de Dios hermano estamos hablando de unos diez años más o menos hermano tres mil trescientos millones una camioneta Cherokee de paquete valía doscientos mil doscientos mil bolívares de paquete estamos hablando de como quince camionetas de esas de las Cherokee cuadraditas en ese tiempo mi hijo en el sitio se ganó una y la ofrendó sin medio sin medio sin medio hermano y yo dije Dios mío yo pensaba en la gente nos van a sacar que vergüenza para la rueda otra vez Dios mío no me avergüence yo creo en tu palabra pero la duda porque una cosa es que tú creas pero sin medio en el banco de repente creyendo y teniendo sin nada Dios mío después llamé a la abogada y si llamé a la abogada le dije ay pastor eso es demasiado real y qué dice usted no vamos a negociar pastor vamos a sentarnos con esa gente busco una reunión nos sentamos hermano yo llegué a la reunión me fui bien vestido me eché perfume hermano ese día me bañé llegué a la oficina se sentó el dueño de esto se sentó el dueño de altavista aprovecho de bendecir a la gente de altavista que fue una gente un instrumento de Dios para ayudarme a comprar esto y nos sentamos entonces ya yo me paré tempranito el señor me dijo lo que iba a decir usted todo y empecé así nunca se olvide bueno de repente para ustedes las palabras que yo voy a hablar no la van a entender pero como dijo David tengo una oportunidad yo no presentaré sacrificios que no me cuesten por eso quiero pagar lo justo por esto y por lo otro y la gente mira y David dijo y David para allá en una vez se me dijo señor que es David David es un primo mío total que pero ¿cuánto está dispuesto usted a pagar pastor? yo le dije yo tengo los reales pero eso yo veo que es demasiado dinero yo tengo mil millones ya si quieres traigo ya tengo mil millones tengo la chiquera ahí no no mil millones les pediría yo para que empezáramos a negociar y de ahí como una antesala mientras el papeleo y tal bueno son los que yo tengo yo le puedo bajar eso a tres mil a tres mil millones me dijo y le dije conche es que yo veo eso muy caro porque David dijo en una oportunidad la doctora me miraba también el personaje la doctora me miraba me hizo así hermano yo de aquí para arriba sobrio pero si me dan de aquí para abajo hermano no pastor pero póngale algo más no 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 es que ya perece cero mata cero no de abajo dos no mil quinientos le dije yo mil quinientos millones no 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 podemos pastor pero bueno ¿cuántos es lo que me van a pedir? dos mil ochocientos millones yo le dije déjeme hablar con la doctora doctora ¿qué hago? yo me acuerdo la doctora me pasa todo usted es loco dígame loco pero disimuladamente dígame si tú sí es loco es por todo usted tiene esa plata porque plata yo no plata es nada estoy lanzándome por fe hermano pero la gente comió guerras yo la gente comió guerras escuchándolo la gente mira a veces oye pastor batea llegamos a una conclusión le vamos a pagar dos mil quinientos millones ya ok pastor espérenos un momentico salimos la doctora me miró ay pastor ¿qué vamos a hacer? nos sentamos ¿sabes qué me dijo? sí pastor es un hecho dos mil quinientos millones me dijo el tipo ¿cuándo nos entrega esa plata? después hablamos vámonos doctora nos fuimos anoté ahí doctora le dije la prensa de una carta hemos cuadrado el precio un tanto y quiero hacer esta propuesta quinientos millones cada tres meses y luego que me financé mil millones en cinco años la doctora escribe y me decía cinco años pues cinco póngale seis hermano ¿y sabes cómo se hizo el negocio? como yo quise le pagué mil quinientos millones hermano cada tres meses hermano mil quinientos millones y me financiaron mil millones en tres años me bajaron a cuatro yo bajé a dos así tuvimos hasta que me dieron tres años treinta y seis giros a nombre mío a treinta y tres mil bolos eso era mucha plata hermano los nombres vibran todos yo todos los días oraba por ese giro y los pagué toditos los giros que es esto que tenemos aquí si estamos para comprar un cemento no me lo voy a decir si lo podemos hacer ahora ¿qué necesitamos? escuchar a diario su voz escuchar a diario su voz le puse dos ejemplos como el señor Goliat sometió a todo un pueblo y ganó David porque confió y su oído estaba alineado ¿a quién? a la voz de Dios y vemos como Dios hizo misericordia para entrar a la tierra prometida porque confiaron Moisés confió en ese Dios poderoso que es bueno y que es grande misericordia quiero que inclines tu rostro señor quiero bendecir a todos los amigos que nos ven estamos en tiempos de retos estamos en Venezuela no ha sido muy fácil estar aquí por eso quiero invitarles para que no dejen de buscar a Dios para que no dejen de buscar el rollo su palabra porque esa es la única fuente de esperanza la única fuente de inspiración para seguir avanzando en este bendito camino por eso no dejen de buscar a Dios y deja de escuchar al enemigo deja de escuchar a la gente negativa que quiere sacarte del propósito de Dios y empieza a escuchar en ese Dios que sigue confiando en ti y en que lo vas a lograr te bendigo y nos vemos en la próxima gracias